Hola, ¿qué tal? Aquí Rinaldo Cantú para VideoRebeldes.com En esta ocasión te voy a dar unos tips para que puedas mejorar la edición de los diálogos de tus escenas. Así que comenzamos. Bueno, pues como te decía, nos llegó una pregunta a nuestro canal de YouTube en VideoRebeldes donde nos preguntaban, según en el video donde enseñamos cómo hacer una escena con tres cámaras o simular una escena con tres cámaras, que nos dice muy bueno el video, una duda, cuando grabo y uso el audio de cada toma, se oye un poco entrecortado, es decir, que no consigo sincronizar bien el audio. ¿Qué hago? ¿Uso solamente el audio de una toma? Gracias. Bueno, precisamente sobre esto, lo que se hace es que, como está simulando la toma de tres cámaras, es mejor usar el audio de cada toma que vas usando. Y a veces pasa eso, que cuando pegas las escenas, pues obviamente como los grabaste en diferentes momentos, en diferentes tiempos, y los ruidos en el exterior pueden ser diferentes en cada momento, a veces se oye entrecortado o no, o se oye diferencias en el audio de fondo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este ejemplo de este video que realizamos, es el Porto de Zombies Interactivo, que si no lo has visto, te voy a dejar aquí el link, que voy a aparecer para que lo veas, y este, en nuestro otro canal de YouTube. Pero bueno, aquí como había muchas tomas, este, que había mucho ruido, o como lo grabamos, realmente era muy rápido, y lo grabamos en lugar público, había gente pasando, gente hablando, y eso, y yo no quería que eso saliera en la toma. Lo que hice es que aquí voy a poner ahorita a correr el video como es originalmente, pero, este, le quité los, en las tomas donde realmente había mucho ruido que no iba a usar, aquí no se va a escuchar el audio, eso se va a cortar, solamente va a escucharse las tomas donde utilice el audio original. Aquí vamos a correr. ¿Tienes comida? Tampoco. ¿A dónde vas? A mi casa. No vas a poder salir de aquí caminando. ¿Por qué? Está lleno de zombies. Aquí cerca está la empresa donde yo trabajo, y podemos agarrar el carro. Bueno, aquí, por ejemplo, como puedes darte cuenta, bueno, aparte de las partes donde se oye silencio, porque es lo que te digo que quité el audio, aquí, por ejemplo, cuando cambio de una toma a otra. ¿Tienes comida? Tampoco. ¿A dónde vas? A mi casa. No vas a poder salir de aquí caminando. Se oye una diferencia en los audios, que eso es lo que me imagino que se refiere, que se oye, se nota el corte realmente, donde cambia una toma a otra. Porque está lleno de zombies. Aquí cerca está. Ahí sobre todo, por ejemplo, en esta había un camión que pasó, no sé, y se escucha en el audio. Aquí cerca está. La anterior no estaba, entonces precisamente pues se escucha mucho. Esa toma precisamente no la pude salvar tanto, pero la pude, le pude disfrazar un poco más, ¿no? Entonces lo que haces en esos casos cuando pasa esto, que es muy importante y esto lo haces en la producción, es que siempre, siempre, cuando termines de grabar tus escenas, graba al menos un minuto, dos minutos, sin que nadie hable el sonido de tu locación. Eso es muy importante, porque esto te puede servir como una manera para salvar este tipo de situaciones. Entonces siempre, siempre graba esto. Por ejemplo, en este caso, yo grabé aquí un momento sin diálogos. Si en caso de que no hayas grabado esto cuando fuiste a hacer tu producción, busca en momentos en donde a lo mejor en las escenas nadie habló y que pueda sacar de ahí esos momentos de silencio para tener el fondo del sonido. Y en caso de que el plano no consigas, bueno, pues puedes utilizar entonces efectos de esos que ya vienen creados, depende de donde sea, pues de exteriores, de la calle, del parque, de pajaritos, de lo que sea, que te sirva como colchón para arreglar tus tomas. Bueno, en este caso, yo tengo este segmento que sí grabé dentro de producción, al momento de la producción, entonces, por ejemplo, aquí, donde está el audio, que quité los audios porque realmente había gente riéndose o hablando alrededor que no quería que se escucharan, lo puedes frazar cuando ya pongo debajo, debajo de los diálogos, pongo el audio donde está el puro fondo sin nadie hablando, o sea, el sonido de tu background. En este caso, este es el mismo archivo que lo repetí varias veces, lo puse abajo de los diálogos, voy a activarlo para que veas cómo suena ahora ya con ese audio de fondo. Como te fijas, sirve para disfrazar, disfrazar un poco, que tenga una sola línea y que no se note tanto los cortes. Vamos a ver en el lado de los diálogos. ¿Tienes comida? Tampoco. ¿A dónde vas? A mi casa. No vas a poder salir de aquí caminando. ¿Por qué? Está lleno de zombies. Aquí cerca está la empresa donde yo trabajo y podemos agarrar el carro. Si me ayudas a ir... Como puedes ver, simplemente poniendo este audio de fondo de la misma locación, ya disfraza un poco los sonidos de las tomas y ya no se notan tanto los cambios. Esta fue la técnica rápida que utilicé. Que fue, pues primero que nada, es eso, ponerle, utilizar este fondo de sonido del mismo ambiente de la locación. Y después, si estás editando con Premiere Pro, hay una función, no sé si hay en Sony Vegas y todo, me imagino que todos los deben de tener, es cuestión de que lo busques, pero bueno, como yo utilizo Premiere Pro, pues aquí es donde yo sé usarlo. En Premiere Pro, hay lo que se llama audiotransiciones. Y en esto, hay estas transiciones que tú puedes aplicar a los videos, para que suavice entre una toma y otra, entre un corte y otro, el cambio de los audios. Por ejemplo aquí, jalas esta transición y lo pones entre video y video. Esto es transición de audio. Y esto sirve para suavizarlo, para hacer una transición más suave de un video a otro en cuanto al audio. Vamos a correr el video ya aplicándole esta transición. No. ¿Tienes comida? Tampoco. ¿A dónde vas? A mi casa. No vas a poder salir de aquí caminando. ¿Por qué? Está lleno de zombies. Zombies. Sí, mira. Aquí cerca está... Ok, como te fijaste, al menos ya lo suavizó Mar. Pero aquí... A mi casa. No vas a poder salir de aquí caminando. ¿Por qué? Está lleno de zombies. Zombies. Sí, mira. Aquí cerca está... Translapan porque esto hay que ajustarlo. Se traslapa el audio de una toma anterior a esta. Simplemente lo que tienes que hacer es hacer los cortitos para que no se traslapen los audios donde en la otra toma repetía la misma oración la actriz. ¿A dónde vas? A mi casa. No vas a poder salir de aquí caminando. ¿Por qué? Está lleno de zombies. Aquí cerca está la... Como te fijas, se escucha mejor que los cambios anteriores. Y luego, activando el ambiente, el sonido de ambiente que te expliqué hace un momento atrás. ¿Tienes comida? Tampoco. ¿A dónde vas? A mi casa. No vas a poder salir de aquí caminando. Te puedes dar cuenta... Está lleno de zombies. ...de que realmente ya lo disfrazaste mucho más. Ahora, simplemente aplicando estas dos cosas y ya... Ya con la música que le pones de fondo para tu escena. ¿Tienes comida? Tampoco. ¿A dónde vas? A mi casa. No vas a poder salir de aquí caminando. ¿Por qué? Está lleno de zombies. Aquí cerca está la empresa donde yo trabajo. Y podemos agarrar el carro. Si me ayudas... Si te fijas, ya con la música y todo esto, pues ya lo disfrazaste mucho más y puedes salir de... Arreglar tus diálogos en una manera rápida. Como te digo, lo ideal siempre es lo de cuidar de que al momento de la... Eso es muy importante, que al momento de estar haciendo tus escenas en producción, Si puedes controlar el sonido ambiental, que no haya música, que no hay gente hablando, pues mucho mejor que grabes lo más claro y limpio el sonido. Pero en caso de que sucedan estos accidentes del camión pasó y todo eso y que no lo puedes arreglar y lo tienes que hacer rápido. Porque otra manera aquí, por ejemplo, en esta donde pasa el camión este, muchas veces lo que se hace o cuando hay mucho viento y que de plano no se escucha, pues lo que se hace es que vuelven a grabar las voces los actores encima del... Lo doblan otra vez encima del video. Y luego ya le ponen los fondos ambientales y todo eso para arreglarlo. Pero pues, como te digo, eso lleva más tiempo. Y si tienes tiempo, yo sí te recomiendo que si tienes tiempo, le pongas efectos de sonido, el folly, los pasos. Aparte del sonido ambiental que hay realmente, le pongas sonido de efectos ambientales y todo eso para que mejores tu audio. Pero bueno, espero que te haya servido este tutorial, este tip. Y recuerda, siempre, siempre no olvides grabar un minuto o dos minutos del ambiente de tus locaciones, porque nunca sabes cuándo te va a sacar de un apuro. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito. Ya llevamos dos mil y tantas personas en YouTube. Muchas gracias a todos los que se han suscrito, a todos los que comentan. Eso es muy importante para nosotros porque si comentan los videos, los videos, por ejemplo, a través de YouTube, que pongan un me gusta o que los pongan en sus favoritos o se los pasen a sus amigos o gente que crean que les pueda interesar estos videos. Todo eso nos ayuda a que los videos tengan más vistas y que más gente se pueda enterar y aparezcan más en los buscadores. Y eso nos ayuda a que más gente sepa de Video Rebeldes y que lo conozca. Así que, por favor, comenta, ponle un me gusta, todo eso. Ayúdanos a que más gente conozca Video Rebeldes. Suscríbete también y recomienda el canal y todo. Todo eso nos ayuda. Si te gusta este canal y quieres seguir viendo videos sobre producción de cine, de televisión, tutoriales, efectos especiales, todo esto, ayúdanos a que más gente, más gente conozca, suscribiéndote, comentando, también dándote alta en la me gusta a través de Facebook, a través de Video Rebeldes.com, también te puedes suscribir a tu correo electrónico y muchas cosas. Así que, muchas gracias a todos los que se han suscrito. Dos mil y tantos suscriptores, muchas gracias y nos vemos a la próxima.